¡Hola fanáticos! En el vídeo de hoy os voy a enseñar cómo limpio yo las jaulas de mis agapornis. Si os preguntáis si todavía no tenéis un agapornis, cuánto trabajo da mantenerlos limpios, pues veis este vídeo y os voy a enseñar además, como yo tengo los dos casos de una voladera y de jaulas, pues vais a ver lo que supone limpiar las jaulas donde viven nuestros agapornis. ¡Vamos allá! Voy a empezar por la voladera, que es lo más cómodo y realmente más rápido, me parece más que las jaulas, en el caso de tener varias jaulas. Como el suelo de mi piso es de madera, lo que yo tengo puesto es un suelo de estos de goma, como que se suele usar en los gimnasios, para hacer ejercicio y demás, para que absorba si cae un poquito de agua, si cae mucha evidentemente eso se va a empapar y no va a servir para nada, pero bueno, para que si se cae un poco de agua cuando ellos salpican al bañarse y demás, para que lo absorba. Y encima tengo una plancha de metacrilato, exactamente las medidas de la voladera. Y luego encima les pongo una capa de arena con restos de gris, de conchitas, que lo pueden comer ellos para el calcio. Lo hay de varias marcas, debe ser de laga y de otras, que podéis elegir la que más os guste, aunque se puede usar otro tipo de materiales, pero yo en mi caso utilizo esta porque así le sirve al forrajear, encuentran esos cachitos de conchitas y demás para que lo puedan comer y al mismo tiempo para que absorba la humedad de las heces y demás. Primero lo barro todo con una escoba y un recogedor, o la mayor parte, rasco con una espátula las cacas que se hayan podido quedar pegadas, donde haya habido más humedad que se puede quedar un poco de arena ahí pegada, y todos esos pegotes los rasco, y después paso el aspirador para todo lo que se ha quedado ahí en las esquinas y demás que no se puede recoger bien barriendo. Y después les echo otra capa de la arena, debe ser de laga. También hay que limpiarles los bebederos, aunque normalmente, como hay que cambiarles el agua todos los días, pues no están muy sucios, contarles una aclarada suficiente, pero cada cierto tiempo sí que se los froto bien con agua y jabón, o incluso cuando ya llevan bastante tiempo, lo que hago es ponerles otros bebederos que tengo de repuesto limpios, y estos los dejo metidos en lejía, y los limpio bien para quitarles todo lo que se les puede haber quedado pegado, porque a veces es verdad que se pueden ensuciar un poco más de la cuenta, y también pues para mantenerlos bien limpios, cada cierto tiempo les doy una limpieza un poco más a fondo. En el caso de las jaulas, cuando solo detenéis un agapón y solo tenéis una jaula, pues no es tan incómodo, pero cuando tenéis muchos, si los tenéis en varias jaulas, pues ya veis lo que tarda en limpiar la voladera. En el caso de las jaulas, hay que andar quitando todas las bandejas de todas las jaulas, y como en este caso, que les voy a hacer una limpieza más a fondo, no son solo esas bandejas, sino todo ese cajón que tiene esta jaula de voltrega, pues hay que fregarlas bien, en el caso de que no tengan rejilla siempre va a haber ahí más cacas pegadas, hay que frotar bastante más, y en el caso, como veis yo tengo dos, una que tiene rejilla y no se le puede quitar, y la otra sin rejilla. Con la rejilla le tengo puesto unas hojas de papel para que absorba todo lo que cae, toda esa humedad, y normalmente es un poco más fácil de limpiar y no hay que frotar tanto. Antes de ponerles de nuevo las jaulas, las bandejas limpias, les pongo un poco de este producto que uso para desinfectarme, y en el caso de la jaula que tiene rejilla, le echo bien este producto y encima pongo los papeles para que se empate, y en el caso de la que no tiene rejilla, como va a estar en contacto con la arenita, esta que ya se lo come, no se lo echo ahí, sino debajo de las bandejas. Aprovecho para echarles un poco de comida por ahí esparcida, en el caso de las que son sin rejilla y en la voladera, les echo la comida, en este caso la mistura, por ahí para que la forrajeen, y les ponemos panizo para que vayan asociando este estrés de limpiar las jaulas, que sobre todo los que no son papilleros se asustan un poco cuando estoy por ahí con la escoba y el aspirador y demás. Pues les pongo el panizo para que vean que es algo bueno, lo asocien con este premio y no lo pasen tan mal en el futuro. Y les ponemos el agua limpita para que la disfruten. Pues eso ha sido todo, espero que os haya gustado, que os ayude. Si es así, dejadme un like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis, y compartidlo para que llegue a todo el mundo. ¡Un saludo, faunáticos! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado el canal, dale al botón de suscribirte para poder ver más vídeos sobre animales, y después puedes darle atención a este vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Pero venga, hazlo rápido, 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 venga, dale, 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 dale.